Déjame de tu mano, enséñame tu aposento alto Tuyo es el reino, tuya es la gloria Tú eres digno, tú eres digno Tuyo es el reino, tuya es la gloria Tú eres digno, tú eres digno Dios No hay otro como tú Nada se compara a ti Señor Ven Tuyo es el reino, tuya es la gloria Tú eres digno, tú eres digno Todo lo que te gusta Gracias por ver el video.